Una caricia en la música suave, sobre tu pecho se duele la tarde Es tan bella, tan bella, y tú lo sabes Todo ha cambiado, no soy tu amor, y es que nunca pensé que podría creerse De esta manera, tan fascinante Por más que te he hecho la cajete de mi ser, no voy No sé qué reto es pasar por mi vida Me hebo daños sin razón a veces que no te quito Por eso siempre vuelvo a algún lado a pedirle más De este amor que tengo vida, de esa luz que tú miras Por así no sé de más para el encargue, pero en verdad me falta contar De esta manera que, de ese viernes no caminan Y de que no esté bien la parte del mundo, pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte al cielo, me falta voluntad De esta manera que, de esa luz que tengo vida, de esa luz que tengo vida, de esa luz que tengo vida Y de esta manera que, de esa luz que tengo vida, 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 de esa luz que tengo Y yo que aposté que podría vivir sin tu cariño Creo que estoy perdiendo la encuesta Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin pasas, sin voluntad Si se fue, lo sé muy bien Ya no me lo recuerde Yo te vi, amarte así Jamás debí confiarle un beso Pero en el momento me la tengo Resistirte a su perfume Enseguida le entregué todo mi amor Con el de tus brazos un instante Aunque encuentro con sonarme Fue la gota en mi copa del amor Hoy cuando escucho por el dolor Una voz como su voz Siento luz en la garganta que me marca el alma Y es el vino del dolor Mariposa es de mi adiós Que al revolucionar en sus aguas Correta en mi respiración No sé si dudaré Así de maldito como estoy Con el corazón de la garganta que me marca el corazón de tus brazos Con un rujo con la garganta y un dolor que no da vuelta en camino Hoy El corazón de la garganta que me marca el corazón de tus brazos El corazón de tu risas un paso lento sin brisa Con un rujo con la garganta que me marca el corazón de tus brazos No sé cuánto ahora recuerdo Ven que la guerra es muy dura esta prueba para mi corazón Con un rujo con la garganta que me marca el corazón de tus brazos Así que vino Yo no debía verme así No sé Ahora estoy mal herido Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Por cuando Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta alcanzación Sin sospecha Que en la garganta Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue en ella Como una pelot Y que de noche cuando se acuesta Me dispongo de a mí y de pisa Que he sido yo Su gran amor Su gran amor Al que nada le importó Lastimará que ya perdó La radiante Lo que no mora la verdad No me he dejado de impedirla Pero yo, si necesito esto Sufro Tudo Cuando estuve Tudo Ignoro Desde Leonardo Sus besos, sus muertos, sus restos. Sus besos, sus muertos, sus muertos, sus amantes. Voces espios, sus muertos, sus muertos, sus muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!